Juan Rodríguez Romero, director de orquesta desde hace ya muchos años. En 1974 me nombraron director allí y no me echan, por algo será, porque me los traigo aquí. Bueno, Andalucía tiene buena tierra, buena tierra de atractiva. La Fundación Cajasol tiene empeño en que celebremos el Día de Andalucía de una manera un tanto especial. La verdad que sí, don Antonio Pulido se vuelca con nosotros y nosotros lo que él diga lo hacemos con mucho gusto. El éxito está asegurado, no sé si sabe que en la puerta hay una cola impresionante. Pues me alegra porque lo organizan ustedes también, porque hay sitios, normalmente suele ser lleno siempre, porque quizás lo raro, pero bueno, aquí en Córdoba este sitio que yo no conocía es estupendo. Un poco pequeño para la orquesta que traemos, pero que como nunca tenemos problemas, todos son soluciones, nos adaptamos. No es lo mismo tocar en una sala grande de conciertos, pero aquí y sobre todo que yo aquí, como Andalucía y ellos también, a donde vayamos. Bueno, alguien de Sanluca de Barrameda dirigiendo una orquesta, para mí, de nombre imposible. O Juan Rodríguez Romero, ¿verdad? El nombre imposible. No, el suyo sí, digo el de la orquesta. El mío es muy raro para ellos. El nombre es para ellos imposible de pronunciar, claro. La Musizier Gemeinschaft es una comunidad de músicos que nació al principio en Salzburgo, en el Mozarteón, en la universidad donde yo estudié. Y significa, al principio eran profesores y alumnos aventajados. Formaba parte de la orquesta Camerata del Mozarteón, que dirigía Bernard Pau Garner, el gran director de orquesta, conocedor, máximo conocedor de Mozart. Y cuando murió, pues el concertino, que era de origen español, Filiberto Estrela, pues quiso seguir con la tradición. Me invitó a dirigir en Valencia, porque él era de allí, pero luego me dice, tienes que estar con nosotros. Y cuando murió, desgraciadamente, porque ya era muy mayor, pues me dejó como herencia. Dice, tú tienes que seguir esto. Y bueno, y como los músicos son los que mandan y no me echan, pues yo estoy encantado, porque la música no es trabajo, es ilusión, es transmitir alegría. En fin, dentro de esta vida que hay tantas cosas, pues entonces venimos con mucho cariño, como siempre, a Córdoba. No hemos venido todo el día, porque muchos que no conocían la mezquita y la judería, y han estado tan encantados. Así que espero que les guste el concierto, que nos divertamos. Al principio es programa todo Mozart, una sinfonía de la niñez, un concierto de violín de Mozart, el número 5, en la mayor, que toca uno de nuestros vamos cambiando siempre para renovar la orquesta. Siempre son primeros premios o algo, solistas, jóvenes. Y luego la última sinfonía que compuso Mozart, la Júpiter, en la número 41. Así que, y naturalmente, pues al final todos nos piden de Johann Strauss. Tengo que decir que aquí han venido ya cuatro de los músicos que tocan nuestros, que tocan ahora, afortunadamente, en la Filarmónica de Viena. Entonces, este concierto de la Filarmónica de este año, no sé si vieron ustedes el concierto, había una señora en los contrabajos, esa es nuestra. Ahora tenemos cuatro músicos de los nuestros, que ya han... Y se quedan allí con mucha pena, porque han venido ya por aquí. Siempre, entonces, qué pena no poder ahí. Cuando viene con nosotros, no son famosos, ahora se hacen muy famosos. Pero esa es la vida, no han cambiado nada. La verdad que irse con esta orquesta para hacerse famoso, está claro, que tiene buena mano y tiene buena batuta. Director, enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. De Córdoba y a la Fundación Cajasol, que nos trae aquí. Mañana tocamos en Sevilla también allí. Buen periplo andaluz. Una semana completa. La Fundación Cajasol, que nos trae aquí. La Fundación Cajasol, que nos trae aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.